Música Amigos de Zapsgrupero de la revista digital, el día de hoy me encuentro con Los Casper Que fuerte el aplauso chicos Bravo Bravo, bravo, bravo Tuve una temporada que andamos detrás de ustedes, pero ahorita ya como que le paramos Si chicos, que paso Pues andamos en friega, ahora si tocando, la verdad que contentos de tanto trabajo que hemos tenido Y pues saludando a toda la banda de nuevo de Zapsgrupero Para todos ustedes también por supuesto Perfecto, que es lo que se viene para los Casper este 2020 Bueno, lo que se viene para los Casper es una nueva producción discográfica, más videos Es seguir aumentando el número en redes sociales Y bueno, sobre todo, más contrataciones Y por qué no, es el concepto total Perfecto, chicos, ¿tienen pensado hacer alguna colaboración? Sabemos que sus temas son más tropicalones, más para bailar Pero pues ahorita está de modo incursional en otros temas Como puede ser la banda, la balada, hasta el propio reggaetón Así es, bueno, pues estamos abiertos a opciones No a otra cosa, a opciones Y por supuesto que nos encantaría, vaya con quien se dé Yo creo que sería un gran honor para nosotros, la verdad Perfecto, recientemente estuvimos también con ustedes en diciembre, me parece De donde son ustedes, en el Castillo Veracruz Donde vimos que la gente realmente los recibió pues bien y todo ¿Tienen pensado seguir en toda esa zona o salir ya a otras partes del estado? Bueno, la verdad, el proyecto sí está, bueno, lo queremos lanzar a nivel nacional Y por qué no internacional Pero pues también seguimos abiertos a contrataciones durante, bueno, en la zona En diferentes estados Y nosotros estamos abiertos a cualquier contratación Perfecto, ¿qué es lo que están promocionando actualmente? Bueno, actualmente el tema se llama Ya Llegó Está sonando y está en todas las redes sociales Ahí lo pueden checar en YouTube y en Facebook también, por supuesto ¿Qué estaciones de radio? Hay varias estaciones de radio, amigo Ricky, ¿tú te las sabes con más certeza? Bueno, estamos en La Neta, aquí de Jalapa, en La Máquina 977 También estamos sonando en La Invasora Estamos sonando en radios de Guatemala, de Chiapas, Tabasco, Veracruz Y en unas radios en Puebla Perfecto, también hay que mencionar que en todas las plataformas digitales de Saps Grupero También nos tenemos con nosotros en Rotación Continua En el programa de La Cumbia llegó para quedarse a través de La Gorda FM Chicos, redes sociales para que la gente lo siga Bueno, estamos en redes sociales como Los Casper Ahí nos pueden checar en Facebook, Instagram y YouTube Perfecto, ¿algo más que quieran añadir? Bueno, saludando a todas las fans y les invitamos a que suenan a los clubes de fans Por supuesto, para que sigan todo lo que estamos haciendo Música nueva, nuevas composiciones, nuevos videos, fotos y demás Perfecto, amigos, ya los escucharon, ellos son ¡LOS CASPER! Yo soy Enrique Alonso y recuerda que si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido ¡Gracias! ¡Gracias!